Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nosotros estamos muy felices de hacer este programa porque aquí transformamos ingredientes en unos suculentos y deliciosos platillos. Y el día de hoy no es lo menos, o sea, vamos a preparar unos shots, ¿no? Claro. Los shots de bebidas alcohólicas, o sea, los shots decimos ahora que son gelatinitas, son gelatinas de alcohol de alguna bebida. Pues bueno, justo antes lo que vamos a explicar, se les conoce como jelly shots. Jelly shots. Pero su nombre más correcto serían gelificaciones. Ok. Gelificaciones. O sea, como felicitaciones, gelificaciones. Ah, gelificaciones. Ok, muy bien. En teoría, hoy vamos a hablar un poquito rápido para que lo entendamos. Sí, sí, sí. Las gelificaciones es una técnica de mixología molecular, coctelería molecular. Muy bien. El término molecular, de repente la gente se espanta, se asombra, cree que vamos a ver cosas demasiado deslumbrantes. Y la verdad es que a veces son cosas muy sencillas, muy prácticas, ¿no? De hecho, es lo que discuten mucho, por ejemplo, gastrónomos, que hay muchos chefs que se dedican a todo esto de la cuestión molecular. Que, pues, sí es un poco complicado, ¿no? No puedo decir que algo es molecular porque desde una simple sopa estás haciendo que pase de un estado de una materia a otra. Vamos a empezar ya, tenemos tres minutos, mi querido Fer, porque mucha plástica. Sí, vámonos rápido. Otra acción, Fernando, tú eres mucho de hablar y eso no está bien, mi Fer. Oigan, es que me han preguntado que si Fer quiere conmigo. No, no, permiso. No, Manny, ya me voy a portar bien. Manny, me ha portado muy bien. No, ahorita no te portaste bien. Es que el Fer me ha preguntado que si quiere conmigo. ¿Qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? ¿La vamos a retirar del fuego? La retirada del fuego es algo y lindo. Ay, nos vamos a quemar. Ok. ¿La retiramos por qué? ¿Por qué? Hay algo que en la gastronomía, en la mixología molecular, vanguardia, como lo quieran llamar, siempre van a tener que hacer, que es prueba y error. Cuando estamos usando alginato de calcio, leitina de soya, nitrógeno líquido, aquí tenemos que de repente checar pH, graduaciones alcohólicas, diferentes cosas. Gracias. En este caso no es la excepción. Ok. Aquí, por ejemplo, la grenetina que compramos es de una mediana calidad. Ajá. Pero si tú comprabas una grenetina, perdón, de más calidad. Una grenetina de más calidad es una duche, por ejemplo, que a diferencia de una grenetina como la que estás usando ahorita, Fer, esta puede costar el kilo 100 pesos, por decir así, y la duche vale 200. Ah, anda. Y el tiempo de refrigeración es mínimo y el tiempo de cuajado es mucho más rápido en una grenetina. O sea, sí vale la pena, Manny. Con este tipo de grenetina, si yo hubiera, al momento de hacer esto, se hubiera empezado a hacer grumos, grumos, grumos. Con esta te da un poquito más de pauta para que lo vayas haciendo. Puedes hidratar tu grenetina, lo que quieras, por microondas, por fuego, no hay inconveniente. ¿Ah, sí? ¿Me vas ayudando en lo que voy a ir haciendo? Sí, claro, señor, por supuesto. Tú dime, yo soy tu pinche. Me hubieras dicho, Fer. A ver. Lo que estamos haciendo aquí. Manny izquierda, despacito, ¿eh? Despacito. Lo que estamos haciendo aquí es hidratar la grenetina, que son 30 gramos de esta marca. Lo aclaro mucho porque hay otros que puedes requerir 45, hay otros que con 25, 28 gramos lo puedes estar haciendo tu litro de agua. Aquí esta fueron 30 gramos de grenetina por 400 mililitros de agua. 400 mililitros de agua, para que usted le calcule, 250 mililitros tiene una taza, más o menos, entonces que será como una taza, tres cuartas, más o menos. Usted calcule, usted haga sus cuentos porque yo soy muy mala, por eso soy gastrónoma. No soy matemática. De hecho. De verdad, es que yo... Es todo, Manny. Todo, todo, corazón. Ahí va todo. De preferencia siempre es poco a poco porque si lo echas todo se te van a generar grumos. Ah, ¿sí? Se te hacen grumos y sí queda un poco... Es poco, poco. ...incómodo. Ajá. Oh, ok. Una taza tres cuartos, ¿verdad? Más o menos aproximadamente. Ahora, ¿qué estás haciendo, Fernando? Aquí lo que estamos haciendo es poniéndole licor, en este caso de durazno. Ah, muy bien. Las vamos a hacer de durazno. Mucha gente de repente las hace de vodka y sí, eso es precisamente un shot. O sea, un shot, históricamente hablando, es un trago corto que te va a poner hasta atrás. Dice que están muy buenos los de vodka, Manny. Sí, hay que hacer... Hay que echarnos unos gummy bears de vodka. Te voy a invitar a que para el día del padre vengas a hacer estos, ¿no? ¿Te parece? Se cumple el año. Ya, ¿verdad? Para que también locote los papás. Oye, ¿y qué te parece? Porque creo que el próximo viernes es... No, me falta un viernes. Es el día que juega México Camerún. Sí, llegaremos. Que es creo que el 13 de junio, ¿verdad? Que es viernes y juega... No les voy a decir a qué horas, para que no lo vean, para que nos vea a mí, para que nos vea a nosotros. Y entonces, señora... Sí, pues no tienen caso, ya sabemos cómo van a quedar ellos. También vamos a buscar ya el papá y Fer va a preparar unos shots, ¿sí? Unos shots. Ok, listo, ya. ¿Ya? Así, Omar. Todo va. Ay, no. La mano izquierda, ahora sí la vamos a voltear toda completamente. No, Omar. No, bueno. Es una manera muy rápida. Es casita y todo. La manera más rápida es en microondas. Esa es la manera más rápida que van a encontrar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Ya pónselo todo. Yo te muevo rápido. Porque es más práctica de esta manera. Bueno. La manera más práctica. Lo que tú dijiste. Una vez que ya la tienen hidratada. Ok. Es como si estuviéramos unas gelatinas de cajita, ¿no? Ok. Agregamos la gelatina. No entrasen la de cajita a cajita, porque realmente queda muy simple. Con esto pueden hacer cosas más innovadoras, que es lo que ahora estamos a hacer. Vamos a hacer cosas innovadoras. Ya que lo tenemos, le ponemos los 400 mililitros de licor de durazno. De licor de durazno. Ok. Ya que tenemos el de licor de durazno, es como lo tenemos. Vamos a presentar rápido. Ya vamos a presentar rápidamente. El tiempo se nos está yendo, como ustedes lo saben, el tiempo en pantalla es muy caro. Esta es nuestra gelificación ya hecha. Ah, muy bien. Esta fue de amarula. Amarula, para la gente que no sabe, que yo tampoco lo sabía, es como una bebida de una planta sudafricana. Y es una delicia de licor. Un licor, ¿esto es para después de comer? Esta es de licor de mandarina y es la que va a la mitad del proceso. Si ves, apenas está empezando a cuajar. Y aquí es donde yo puedo agarrar y meter un... ¡Gummy bears! ¡Gummy bears! Lo puse al revés, soy tan burra, señora, que lo puse al revés. O sea, aquí esta también la tenemos a mitad de cuajar. Ok. Un gummy bears. Ya cuando la tenemos nada más con mucha cautela, tómenla, porque sí trae alcohol, trae bastante alcohol. Sí, va a traer bastante alcohol. Y bueno, le voy a dar un... ¡Ay! Se me fue hasta abajo. Está menos cuajado. ¿Sabes qué? Quiero decir, por ejemplo, que pueden hacerlo también en los cubitos estos de hielo. Pueden hacerlo, ¿no? Y refrigerarla después de, ¿no? Y luego... Las cosas ponernos hasta el cake. No, claro que no. Siempre la prudencia. ¿De la china o sin gel? Miren, aquí está el shot. Vean nada más que maravilla. Se ve padrísimo. Vean esta. Y esto lo que podemos hacer es... Fondo, fondo, fondo. A ver, yo voy a hacerlo... Eso, imagínense que es agua caliente, señora, porque no tengo tanta. ¿Puedes? ¡Esa la tapa! Fondo, 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 fondo. Vamos a llegarle gomi, gomi, vers, vers, gomi. Ándale, ahí está. No, no va a salir. ¿No? Ahí está. Ahí está saliendo. Ahí está. Ahí está. No. ¿Y esa parte una de amarula? ¿Parte de una de amarula? Amarula. Ay, pues está padre como para que estos son los shots que yo tengo ganas. Lo que pueden hacer es también partirlo en cuadritos y meterlo en los martinis. Ah, ¿también? Ah, y eso está padrísimo. O sea, en pocas horas con el shot si agarramos una buena fiesta. Vamos a poner infinidad de cosas. Miren, ahí está el shot. Ahí está. Miren, miren qué hermoso se ve. Esos son los shots. Esos son los shots. No los estoy moviendo. Ahí está el shot. Y como nada más tengo uno... Mani. ¿Quién creen que se lo va a tener que comer? No, Mani, tomenlo bien. Tómenlo bien. Ya lo tomaron muy bien. ¿Por qué? ¿Qué creen? Fondo, 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 fondo. Eh, Mani. Fondo, 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 fondo. Oye, está bien fuerte, firme. Muy bueno. Oye, está buenísimo. Fondo, 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 fondo. Te quiero. Gracias. Ya lo saben. Listo, barritos de marulás, deliciosos, martinis. Bueno, les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.